Viene Canovio, lo tiene, remata con zurda, gol. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero Canovio. ¡Torre! Quizá en el peor momento de Peñarol no ya en el partido. No ya en la fecha, ¿por qué no decirlo? En el torneo clausura cargó el peso del equipo en su espalda. Y entonces apiló gente. Describió una L en el césped del campeón del siglo. Y hablando de L, llenó la palabra de tres letras mágicas. Y el gol lo hizo Canovio, que tomó el pase entrando por la izquierda. Controló, puso la vista en el segundo caño. Y la pelota abajo para vencer a Juan González. Y decir que Peñarol gana 1 a 0. Y que apenas duró dos o tres minutos. Ese momento de enorme incomodidad. Vuelve a pasar en la tabla anual. Y en la de clausura, el club atlético Peñarol. Sobre 14 minutos del segundo tiempo. Que es lo mismo que decir a 31 del final de todas las tablas. Adelante Peñarol. Peñarol 1. Sudamérica 0. Canovio. Por decir fútbol. En M24. De extremo a extremo, ¿no? De Torres a Canovio. Gran jugada de Torres. Por el timing. Por la velocidad. Por largar el pase justamente. En el momento justo. Y los dos puntas centrales con los que había quedado Peñarol. Tanto Ventancur. Como el canario Álvarez Martínez. Arrastraron todas las marcas. Y entonces él pudo, Torres. Conducir. Irse de la punta al medio. Desde la derecha hacia el centro. Para verlo entrar a Canovio. Entraba libre por la izquierda. Y define con esa pierna, ¿no? Que no es su pierna hábil. Muy bien. Cruzado. Abajo. Un remate rasante. Para poner el 1 a 0. En un momento clave. Duro para Peñarol. Por lo que estaba pasando en el campeón del siglo. Pero fundamentalmente también. Por lo que estaba pasando en el parque central. Vuelve a vivir Peñarol. Y saca otra vez una ventaja. Que le permite. Ganar en clausura. Ganar la tabla anual. Y acercarse más que nunca. Al campeonato uruguayo. El fútbol. Se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Gol. De Sudamérica. Gol de la IASA en el campeón del siglo. Rompe todo el buzón. Acaba de empatar el partido Sudamérica. Le da un sacudón al campeonato. Sacude el buzón. Acaba de empatar. Entonces la IASA empata Sudamérica. Y con este resultado todo se altera. Ya lo diremos. Ya diremos qué pasa. Pero ahora. Ahora mismo. Este gol de Tomás Andrade. El gol del argentino. Complica todo para algunos. Y abre puertas para otros. Qué sacudón este. Sofi. Repasá la tabla. Qué sacudón. Porque en el clausura Peñarol quedaría con 30. Y Nacional también con 30. Y en cuanto al anual Peñarol con 58. Y Nacional con 59. 24, 17. Hasta el fondo Torres de nuevo. Tira al medio. Se queda con la pelota. Juan González. Y saca rápido para Sudamérica. 92 y medio de 96. 3 y medio para el cierre. Sudamérica y Peñarol. Uno a uno. La pelota es de la IASA por la punta izquierda. La tensión. Está jugando Acosta. Mano a mano con Busquets. Va Acosta. Se marca solo. Se cae. Se levanta. Pierde espacio. Se diluye el riesgo. La sigue llevando él. Pero saliendo, corriendo al revés. Perdió con Busquets. Después Carlos Rodríguez. Ahora Zeppellini. Más adelante Busquets. Jugando en campo propio. Entrega para Pablo. Ahí va Zeppellini. Sube el volumen de la tribuna en el campeón del siglo. Peñarol desesperado. Maneja Zeppellini. Abre para Bentancur. Va a pisar el área. Por el medio el Canario. Ahí está Bentancur. Por bajo para el Canario. Le falta un talle del zapato. La pelota recorre el área de palo a palo del arco. La tiene Canovio. Entrega atrás. Pelota para Trindade. Le pega de lejos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Carbonero! ¡Trindade de apellido! ¡Jesús de nombre! Una aparición milagrosa en la hora del partido. En un final de partido de infarto. En un final de torneo de infarto. El milagro se hizo rebote. Trindade remató desde afuera del área. La pelota rebotó en un futbolista de la IASA. Y en el buzón. La carta que la gente de Peñarol esperaba. Peñarol gana el partido en el minuto. 94 de 96. Y en ese minuto. Vuelve a pasar a Nacional. En la tabla anual. Y en la del clausura. Para quedarse hoy con el clausura. Y también con la anual. Y jugar si esto no cambia en el minuto que falta. La semi con ventaja con plaza el martes. Un final infartante. Jesús Trindade. Rebote mediante. Y para el pueblo de Peñarol. Hubo milagro. Era el campeón del siglo. Un gol que grafica lo que fue el partido. Lo que fue Peñarol. Las dificultades que tuvo. Para cerrar un campeonato. Una tabla anual. Que parecía muy cercana. Ya desde hace unas cuantas fechas atrás. Un remate desde el eje central. Cerca de la media luna. De Trindade. Entre un equipo de Sudamérica. Que estaba yendo y buscando. Porque tampoco le servía el empate. Y bueno. Rebotan un jugador en la mitad del camino. Y se le mete al arquero Juan González. Que fue buena figura. Un gol accidentado. Como fue el partido. Como fue el andar de Peñarol. En estos últimos encuentros. Con muchas dificultades. Con mucho sufrimiento. Y con mucha incertidumbre. Peñarol parece. Parece cerrar a su favor. Este partido. Que la verdad. Fue un parto de elefante. Pero apareció Trindade. Apareció este rebote. Y reitero. Y hago hincapié. Parece. Que se lo lleva el equipo carbonero. El fútbol. Se escucha distinto. Ventaja carbonera. Quizá también en las tablas. Y de forma definitiva. En el partido. Peñarol. Dosauro Guzmán. Hay cambio en Peñarol. Se retira muy aplaudido. El número 10. Facundo Torres. Va a ingresar con la número 18. Agustín Álvarez Guaras. El gol de Jesús Trindade. Su segundo en este campeonato uruguayo. Trindade remató de lejos. Quedaban dos minutos para que se consumieran los descuentos. Se le iban las tablas a Peñarol. Quedaba con ventaja nacional. Que le va a ganar a River. Si es que ya no le ganó. Y en eso Peñarol. Dos a uno. Y ahora se está quedando con el partido. Sigo el clausura y la anual se va a la vez. Sudamérica. Dignísimo Sudamérica. Pero sin que le alcance para quedarse. Pierde dos a uno vendiendo. La derrota en euros. Roba el Canario. Empuja al estadio. Peñarol tiene dos. Peñarol quiere tres. Va Agustín Álvarez Martínez. Toca para Canovio. Por la punta izquierda va a pisar el área. Ahí está Canovio. Tiene que frenar. Le saca asiento. Le pone pienso. A punto de ganarlo Peñarol. Balón para Agustín Álvarez Martínez. El sábado parece terminar siendo carbonero. Ahí está con la pelota. El canario cae. No pita falta. El árbitro se defiende. Sudamérica remata de lejos. Trindade. ¡Gol! 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 ¡Carbonero Trindade! Santísima Trinidad. Tres a uno Peñarol. Dos goles de Trindade en los descuentos. Hace tres minutos el partido estaba uno a uno. Y Peñarol casi que lo perdía todo. Y llegaba incómodo a un supuesto clásico con Nacional. Para definir el clausura y ver si por esa ventana se podía meter el martes. Dos goles de Trindade. El último a los 96. Ponen el tres a uno y este último impensado. Peñarol simplemente trataba de sacarse la pelota de encima. Trindade despejó. La pelota se metió al arco. Desde 40 metros. Peñarol lo va a ganar tres a uno. Peñarol gana el torneo clausura. Peñarol gana la tabla anual. Trindade se gana el corazón de medio país. Por decir fútbol en M24. Bueno, uno de los goles más increíbles que he visto en mi vida. Después le preguntarán a Trindade si quiso despejar, trancar esa pelota o tiró al arco. Lo vio adelantado a Juan González. Pero lo cierto es que le pegó notable y la colgó del ángulo. Un golazo, ¿no? La tiró por arriba. El arquero estaba adelantado. Y Peñarol que se pone tres a uno. Hace un ratito no tenía casi nada. Ahora, tres minutos después, tiene casi todo. Le costó un montón. Jugó habitualmente o generalmente mal en el partido. Sudamérica fue dignísimo. La verdad, Parra fue aparte para el buzón. Hice un partidazo. Iba perdiendo uno a cero con un jugador de menos. Jugó con uno menos desde el minuto 30 del primer tiempo. Gran partido de Sudamérica. Estuvo muy, pero muy cerca de arruinarle la tarde a este campeón del siglo repleto. Pero bueno, también tenía que ganar. Por eso dejó espacios aún con 10 jugadores. Y Peñarol los aprovechó. Con un gol de rebote y con otro de antología. Aunque haya sido afortunado o no, eso no lo sabemos, fue antología. Y Peñarol que parecía desahuciado. Que parecía tremendamente complicado. Y parecía condenado a tener que ir a jugar una final de clausura para meterse en la definición. Ahora está a 90 minutos de salir campeón uruguayo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Terminó el partido. Pitó el árbitro Tejera. Ganó Peñarol. Peñarol campeón del torneo clausura. Lo que es más importante, aunque habitualmente menos festejado. Porque claro, no tiene forma de campeonato reglamentariamente. Peñarol ganó la tabla anual. Peñarol ganó 3 a 1 contra Sudamérica. Si algún despistado, si alguna despistada está prendiendo la radio ahora. Se está encontrando con M24. Después de una siesta más larga de lo esperado. De repente para dejar el nerviosismo de lado. Y escucha que Peñarol le ganó a Sudamérica 3 a 1. Se imaginará un partido sencillo ante un equipo que hoy se fue a la segunda división. No solo no fue sencillo, sino que hasta los 94 minutos el partido estaba 1 a 1. Nacional le arrebataba la anual a Peñarol porque le ganó a River el equipo tricolor. Y aparte forzaba empate en el torneo clausura. Y ahí Trindade por rematar de lejos. Rebote mediante. Arquero descolocado. Puso el 2 a 1. Y a la vuelta de esa esquina, lo decía recién Santiago Díaz. Sabrá Trindade si quiso rematar al arco. Sacarse la pelota de encima. Con el 2 a 1 todavía fresco en el resultado y en la memoria de la gente. Le pegó de lejos. La clavó por arriba del arquero de Sudamérica. Y puso el 3 a 1. Y lo que era desesperación menos de 5 minutos después. Fue explosión de júbilo y alegría de un estadio. Que termina cantando dale campeón. Peñarol 3. Sudamérica 1. Peñarol galón al mal. Ganó el clausura. Y el martes que viene a las 20 y 30 en el micrófono de Por Decir Fútbol. Y M24 también va a jugar la semifinal del campeonato uruguayo 2021 contra Plaza Colonia. Con ventaja esto es. En caso de ganar será campeón uruguayo en ese mismo momento. Plaza llegará obligado a obtener la victoria para forzar una serie final de dos partidos. 3 a 1 Peñarol, el campeón del siglo que pasó por todas las estaciones, por todos los estados de ánimo. Ahora más tranquilo. La gente en la tribuna saluda a unos jugadores que no dan ninguna vuelta olímpica. Pero si se sacan la foto dándole rienda suelta al niño peñarolense que llevan adentro. Y mientras el funcionariado va hablando la tarima en la que les van a entregar una copa. Que me imagino rapidito se llevarán para el vestuario. Porque esto sigue en un continuado de expectativa hasta el próximo martes. Nos quedó colgado el Parque Central. Santiago Díaz, Felo Fernández. Habrá tiempo después para Tertulia. Quédense por ahí pero cerremos o hagamos el resumen breve de lo que dejó esa victoria de Nacional contra River. Ganó Nacional 4 a 2 en el Gran Parque Central. El partido terminó casi que los últimos 10, 15 minutos con todo el mundo. Todos pendientes de lo que pasaba en el campeón del siglo. Y quienes estaban en la José María Delgado o en los palcos de la Televersidad. Mirando más bien las televisiones de los palcos y no prestando atención al partido. Sí, la imagen es esa Santi. Que en los últimos minutos encontrabas a la gente de Nacional de espalda a la cancha. Y mirando más los televisores o prestando atención ahí al celular. Refrescando F5. El timeline de Twitter a ver qué decía. Porque sabían que Nacional hizo lo que tenía que hacer para esta definición. Pero no solamente dependía de ellos mismos. Tincho, lo que te quiero decir a vos y a toda la gente del campeón del siglo. Que me pareció muy interesante la nota que le hicieron a la Riera enseguida de terminar el partido. Que se desahogó. Dijo que fue un año donde luchó contra muchas cosas. Que llegó siendo muy resistido. Y citó a Gregorio Pérez diciendo. Cambié silbidos por aplausos. Eso fue lo que dijo el entrenador de Peñarol. Ni bien terminado el partido. En este momento, Felo, futbolistas de Peñarol. Los futbolistas de Peñarol saltan dentro del área chica. Cerquita de la cabecera Cataldi. Que salta junto con ellos. Peñarol le ganó a Sudamérica. Ganó en clausura. Ganó la tabla anual. Ya dijimos. Habrá semifinal con Plaza Colonia. Con ventaja para Peñarol. Que si gana el próximo martes será campeón uruguayo. Plaza obligado a ganar. Vamos cerrando el final de los partidos. Ya en un ratito. Sofi pondrá los números en todas las tablas. Porque hay descensos en juego. Ha bajado la institución atlética Sudamérica. Que vendió carísima su derrota. Pero la vendió finalmente ante Peñarol. Hay clasificaciones a Copa. También en disputa. En fin. Una cantidad de consecuencias deja esta fecha. Aquí en el campeón del siglo. Consagración en la anual. Y el clausura de Peñarol. Que ganó 3 a 1 contra la IASA. A los 13 del segundo tiempo. Canovio a pase de Torres. Puso el 1 a 0. Lo empató Andrade. Tras gran jugada. Con Camarda. Y también con Nahuela Costa. En ese momento en el que se pone con 10 jugadores. Sudamérica 1 a 1. Porque desde el primer tiempo. Cuando se fue expulsado el volante Luis Morales. Estaba en esa condición. Peñarol parecía perder la anual. Quedaba forzado a jugar final con Nacional. Que ya le iba ganando con Luz a River. Y en los descuentos. A los 49. Y a los 51. Trindade con goles que ya contamos. Memorable el primero desde lejos. Le habrá pegado o no al arco. Pero la metió. Desde qué sé yo. 40, 45 metros. El último de todos. El tercero quiero decir. Y el segundo. Un remate lejano. Que como pasó en alguna ocasión por Copa Internacional. Rebotó. Y se metió al arco. Santísima Trinidad en el resultado. Tres goles. En la tabla. Tres puntos. Guiño. En ese nombre de pila. De pila de gente hoy. De medio país. De Jesús Trindade para esta victoria de Peñarol. Jesús Trindade. Y para Peñarol. Creer o reventar.